Ya, Jimmy, vamos. Hazlo por tu viaja, ¿sí? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? A ver... Ni pideos, ni canciones, ni burlas, ni nada. Esas ideas espantosas que van por tu cabeza no van a hacer que cambie de opinión. Porque lo único que siento por ti es asco. Ya, pues, concéntrate. ...como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué hace aquí? Madan, tiene visita. Y me temo que no es el tipo agradable. ¿Pero qué desachatez la tuya venir hasta acá? ¿Pero qué de malo tiene venir a conocer tu nueva casa? El hogar de mi exmujer, la madre de mis hijas. Solo has venido a echarme tu mala vibra. ¿Pues qué mala vibra estás hablando? Yo solamente he venido a saludarte por tu matrimonio. Además, te pido perdón por haberme demorado tanto, ¿no? Ah, ¿perdón? Sí, te lo agradezco. Oye, ¿y dónde está tu joven esposo? ¿A ti qué te importa? Pero quería saludarlo también. No te preocupes, yo le daré tus saludos. ¿Algo más? Sí, como en la vida, Dios mío. ¿Te acuerdas las críticas que me hacías cuando estaba con Elga y con Martita? ¿Te acuerdas de Martita? Uy, las cosas que me decías, Dios mío. ¡Viejo verde! Y ahora tú, casada con tu Martito. Martito. Perdón, madame. No vas a comparar a Diego con esa revista de Medioperio. ¿Y tú no te has dado cuenta que pareces su mamá? Dios mío, Dios mío. Y para colmo, el ex de Rafaelita. Qué bajo que has caído, Francesca. ¡Qué bajo! Fuera. Largo. No eres bienvenido en esa casa. ¿Y qué condiciones hay que tener para que te recibas bien en esta casa? ¿Hay que tener menos de 30 años? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué me podría dedicar el resto de mi vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿Ahora qué soy bueno? Ay, ¿qué es lo que podría hacer? ¡Ya! Tal vez encuentre la respuesta en uno de los libros que me dio la señora Francesca ¿Qué te trae por acá? Fastidiar la paciencia, ¿qué más? Felizmente ya se va Este individuo, Franchequita, solamente te quiere por tu plata Yo no soy como tú, Bruno Picasso Yo lo único que espero obtener de mi esposa es su amor Ah, su amor Su amor a sus cuentas bancarias, querrá decir Ya mentiramos que tus restaurantes andan muy mal y tú estás al borde de la quiebra Digo, es uno de los mejores chefs de este país Solamente tuvo un bajón del que ya se está recuperando Como cualquiera que ha pasado por una pandemia ¿Y cuánto dinero tuviste que darle para su recuperación? Dinero que le devolveré lo más pronto posible Yo soy un descerebrado para creerte Mis asuntos financieros y los de mi esposo no te incumben No seas ciega, Francesca Ya comenzó a sangrarte Abre los ojos Mira quién habla El que quiso sacarla de su propia empresa El que puso en su contra a Rafaela Su propia hija Para lograr su asqueroso objetivo Oye, el asqueroso eres tú Ya me he enterado que estás marcando diariamente en tu calendario Los días ansiosamente para esperar que Franchequita tire la pata ¿Qué estás hablando, Bruno? Esto ya es demasiado ¿Me permites, Fran? Permiso concedido Ayúdalo, Peter No, 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 no es necesario Esta tarea la debo hacer yo solo Ah, me vas a botar Y no me vayas a poner las manos encima Porque yo soy circun... Si tú no tienes, no es cariño Te ha casado con la rata La única rata en mi vida eres tú Te vas Por favor Llévame un coña a mi habitación Sin nada Es la primera vez que el hombre no me cae tan bien Le dijo todas sus verdades a ese infeliz Lamentablemente Mada no le creyó ni una sola palabra No, 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 no ¡Gracias!